60 años de vida cumplió la Escuela Municipalizada de Lota, Valle de Colcura, y en su celebración sus alumnos se reunieron esta semana con el alcalde Patricio Marchan Ulloa, donde en la sala de sesiones de la ilustre Municipalidad manifestaron sus necesidades e inquietudes. Bueno, estuvo bien concurrido la Municipalidad hoy día con una cantidad de niños, reina y reyes, que ellos eligieron porque además están de cumpleaños, 60 años, un saludo cariñoso a todos los niños y niñas de Colcura, los apoderados, a los profesores, profesoras, la directora, toda la gente que ha pasado por Colcura. 60 años, una buena cantidad de años, y ahí está el colegio, un colegio que tiene mucha mística, un colegio que es muy acogedor, y bueno, porque además los chicos son especiales de Colcura, nuestros niños que están ahí muy entusiasmados en sus escuelas, que están motivados, y nos visitaron hoy día. Y entonces yo de verdad quiero aprovechar de entregar ese saludo cariñoso a cada uno de las visitas. Pero además contarles que ya partimos, ¿no es cierto?, en los próximos meses, en la Escuela Mecano en Colcura, que esa escuela va a ser instalada al lado del SECOF, y después ya al año 2017, ¿no es cierto?, emplazamos la Escuela Definitiva en la cancha de fútbol, el compromiso de nuestro gobierno, de nuestro intendente, de nuestra presidenta, para que avancemos Colcura, ya, las gobernadoras que han estado con nosotros también, los apoderados que han tenido mucha paciencia, los profesores, los alumnos, pero vamos a tener escuelas nuevas, escuelas americanas y escuelas nuevas. Así que un saludo cariñoso a toda la gente de Colcura, y esperamos tener el SECOF también, ¿cierto?, el SECOF que tenemos, ¿no es cierto?, mejorarlo mucho más, eso es, en infraestructura, en equipamiento, pero además el polideportivo, ya, para donde se practiquen disciplinas deportivas, estamos, este, iría impulsando un proyecto a corto plazo de un pequeño, un pequeño poblito de, ¿no es cierto?, de comidas típicas, artesanías, en fin, ahí vamos a implementar ahí lo que dijimos tiempo atrás, ¿no es cierto?, cada año para los adultos mayores, en fin, y hoy estamos avanzando mucho en Colcura. Lola, avanzamos contigo.